¿Señor Larson? ¿Sí? Buenos días. Dominique Letelier. Yo escribí el código en la pizarra. ¿Estás de coña? Esperábamos a una mujer. No podemos vivir solo de pibones, así que acepta el encargo. Señor Letelier, un placer. Soy Laura y él es mi socio, Nicky. ¿Es cierto lo que dicen de usted? ¿Que es el mejor guardaespaldas? ¿El mejor limpiador? ¿Queda seis veces en el mismo blanco y no le teme a nada? Considere a Nicky como un arse en la manga. Señor Larson, ¿alguna vez has sentido atracción por un amor no correspondido? ¿Hicimos el amor? No. Estamos aquí reunidos para celebrar la unión entre Jan y Ser. ¿Que no? Te quitará las penas. ¡Que no! Ya casi es Navidad. Metemos al niño Jesús en el pesebre. ¿Está aspirado? ¿Es posible? Quizás. Imagine que no volviera a ocurrirle nunca más. ¿Cómo? Mi padre era científico. Nunca superó que mi madre le dejase. Al final de sus días logró lo imposible, inventó el suero del amor que hace irresistible a quien lo utilice. Lo llamó el perfume de Cupido. Este perfume inodoro produce en el usuario una explosión de oxitocina, la hormona de la atracción emocional. Su intoxicación se materializa con un brillo rojizo en las pupilas. El antídoto está oculto en la base. El suero se almacenó en un frasco grande y en otro más pequeño y más manejable. ¿Y logró reconquistarla? Por desgracia, no. Antes le asesinaron. Quisieron robarle su invento. Seguro que no inventó el Cupido. Está empezando a desvariar. Hablo muy en serio, señor Larson. Su misión es eliminar a quien intente apoderarse del suero y su extraordinario poder. Y si cayera en manos de terroristas. Sí, eso sería... una desgracia. Señor Larson. Una catástrofe.